Hola, buenos días, invitados, compañeros y todo el personal de la Universidad de La Laguna. Nosotros somos los Caminos Unidos de Tenerife, correspondiente a IEG de Ciencia y Sociedad. Nuestro grupo está compuesto de, aparte de, por nuestros compañeros, fue dirigido por el doctor Vicente Zapata, junto a un gran equipo de profesionales que, sin duda, sin ellos, hoy no estaríamos aquí presentándoles todo lo que les vamos a presentar. Y este año, en nuestro eje, aparte de estar enfocado a la ciencia, como cada año, también estuvo muy enfocado a una labor social. Una labor social que implicó tanto a vecinos, como a nuestro equipo y a muchas personas más, y que ha dejado en cada uno de nosotros un gran mensaje. Aparte de aprender todo lo que hemos aprendido, también sacamos un gran mensaje y un gran valor sentimental de este proyecto. Un proyecto que no acaba hoy aquí, cuando salgamos por esas puertas, sino que va a seguir evolucionando a lo largo de estos meses y esta semana, y que esperemos que llegue hasta su gran objetivo. También agradecer al cabrido por darnos esta oportunidad y a la Universidad de La Laguna, a la Fundación, y también agradecer por darnos un gran personal y que hayan estado a nuestra disposición durante estas dos semanas. A continuación, les dejo con mi compañera Laura, que les va a exponer el objetivo principal de nuestro proyecto. Pues el objetivo de nuestro proyecto es restaurar el Callejón Grande, que se encuentra en el barrio de San Jerónimo, en Tacolonte. Y queremos restaurar ese camino porque tiene un gran valor social para los vecinos del pueblo. Y queremos que lo usen como se usaba antes, porque era un punto de encuentro de hablar y pasar el rato, muy importante para ellos. Y así que ese camino se convierta en un patrimonio de la humanidad. Bueno, aparte de todo esto, hemos utilizado distintos métodos de investigación. Entre ellos, hemos ido a hablar con los vecinos de San Jerónimo. También hemos ido al Ayuntamiento de Tacolonte, por ejemplo, en busca de información en distintos documentos. Y también hemos ido al propio camino en búsqueda de información. Todo esto lo hemos hecho trabajando conjuntamente con el Grupo de Geografía para el Desarrollo, en el que se encuentran personas como Vicente Zapata y Aaron Rodríguez. Y además hemos trabajado con otras personas como Enrique Acosta y Felipe Monzón, que sin ellos esto no podría haber sido posible. Bueno, ahora vamos a presentar una ficha de catalogación. Esta ficha la hemos hecho gracias a Vicente, a Enrique, a Felipe. Gracias a ellos no podríamos haber hecho esto posible. O sea, esto es un proyecto que estamos empezando. O sea, nosotros no lo hemos terminado, ni mucho menos. Esto lo continuarán tanto los vecinos como Vicente Zapata y Enrique. Y hay espacios en blanco y otras partes que no hemos rellenado. Básicamente por eso, porque es un proyecto que estamos empezando y que continuará. Y gracias, repito, gracias a todos. Pues el camino sobre el que estamos trabajando se denomina Callejón Grande, aunque según algunos testimonios de los vecinos del pueblo, la parte de arriba del camino, que está por encima de la carretera general, se puede denominar también Callejón Chico. Este camino es un bien patrimonial y es inmueble, por lo que este camino no se puede mover ni desplazar a ningún lado. El Callejón Grande es un camino corto, que mide entre unos 750 metros, que antes era un camino carretero, que se utilizaba para el transporte de mercancías y para el tránsito humano. Aunque también era un camino importante en la época de la conquista y también se cree que era una zona de desplazamiento de los aborígenes. El camino se encuentra en la localidad de San Jerónimo y ahí podemos ver las coordenadas en las que empieza el camino. Y bueno, se accede por la calle de los Perales, que antiguamente se conocía como el antiguo camino de los Guanches, que se encuentra en San Jerónimo. Bueno, al principio del camino podemos encontrar un banco a modo de mentidero, un gran eucalipto y también una pila de agua con su buchorro. Elementos característicos a tener en cuenta en el itinerario. Bueno, también tenemos las coordenadas del final del camino y se accede por la calle del Calvario, que era la antigua vía principal que conectaba a Tacorontes con la villa de San Cristóbal. Y también se encuentra la confluencia con el camino del Malcontento. Al final del camino tenemos un improvisado banco y podemos encontrar unas antiguas casas canarias. ¿Esto es la explosión respecto a la retología catastral? ¿El camino es la...? El camino es la línea roja, el principio está en la parte de arriba y acaba abajo. El tercer punto, tenemos la descripción del itinerario. Es una breve descripción del camino detallando, por ejemplo, fauna, flora, etc. Comenzamos en el camino de los perales, con un banco y un drago. Avanzamos por un tramo de asfalto hasta que llegamos al tramo de tierra. Una pequeña bajada, llegamos al barranco de San Jerónimo, donde hay unos chabocos. Son muy... Eran conocidos por los vecinos, se iban a bañar antiguamente. Seguimos cruzando, avanzamos otro tramo de tierra sin zarzas ni ningún tipo de obstáculo. Luego tenemos el tramo de zarzas, que ya lo hemos trabajado el día anterior y lo hemos limpiado. Y luego volvemos a llegar al tramo de asfalto hasta la carretera de Tacorón de Tejina. Se cruza y llegamos al camino, al callejón Chico, que llega hasta Malcontento, cruzamos la calle Malcontento hasta la calle El Calvario. Luego, la conexión con otros caminos tenemos, que llega hasta el camino de las perales, por abajo, en la carretera de Tacorón de Tejina, y por arriba, con la calle Malcontento y la calle El Calvario. Este camino no pasa por ningún espacio natural protegido, pero aún así, a los alrededores hay varios vienes de interés cultural, por ejemplo, el centro histórico de Tacoronte, o también los acantilados de Tacoronte y Barranco de Guayongé. En cuanto a los valores panorámicos que tiene este camino, pues tiene vista al Teide, a los campos, a la costa, y también a las puestas de sol, que por esas zonas suelen ser espectaculares. En cuanto a valores biológicos, en la fauna nos encontramos abejas, lagartos, también muchos tipos de insectos, y en cuanto a la flora, suele haber especies canarias como la palmera canaria, el drago, o el hediondo, que es una especie de arbusto, y también hay especies invasoras como las tuneras o los eucaliptos. En cuanto a los valores etnográficos, pues el empedrado del camino, también el hecho de que las lecheras transportaban la leche desde Agua García hasta San Jerónimo, que es el barrio de Tacoronte, para llevar la leche. También el hecho de que se utilizaba para socializar, y entre otros. En el camino real solo hay dos zonas peligrosas para poder caminar la carretera general, que pasa entre el Callejón Grande y el Callejón Chico, y el barranco de San Jerónimo. Para distinguir el camino, nada más empezar, hay un pequeño banco donde poder sentarse, y al final hay otro, que es el mobiliario disponible. Y el transporte público, aparte del taxi, las guaguas. Solo hay dos líneas, la 021 y la 057, y una sola parada, la 1907. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la historia y los usos que se le daba al camino. Como pueden ver, no hay nada en la pantalla, porque es demasiado, y no queríamos tampoco reinarlo mucho. Y, a ver, mis compañeros han hablado de esto ya, pero los usos que se le daban, por ahí pasaban las carretas, tenía un suelo de empedrado que cambiaban cada siglo, y creemos que el último, el que está ya cubierto con tierra, era de en torno al siglo XX. Por este camino pasaban las lecheras con la leche para ir a la laguna. También por ahí iban a buscar el agua, que había un arroyo más arriba, que no lo hemos encontrado, por desgracia. También por ahí jugaban los niños. Habían unos chabocos, que era un lugar en el que se reunían en verano, o en cualquier otra época, a bañarse. Y por ahí también pastaban los animales, que eso era una de las formas en las que se controlaba la maleza que estaba alrededor. Una pequeña anécdota sobre la historia, es que una vez un pastor, con sus cabras y sus animalitos, estaba cerca de los chabocos y decidió darse un baño. Estaba solo, y desgraciadamente se ahogó, y lo encontraron muerto más tarde. O sea, eso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la conservación y las mejoras. El camino, gran parte se encuentra afaltado, el principio sobre todo. También se puede encontrar una gran fauna, tanto vegetal como animal. Por ejemplo, las salsas, que son lo principal que te puedes encontrar por el camino. También otras especies, como de reptiles o aves. También debajo de la tierra se encuentra cubierto, como dijo mi compañera, el camino real, que se data que es alrededor del siglo XVI. También sé las entidades responsables del camino, del camino en sí, es del ayuntamiento de Tacodonte, respecto a la carretera general que lo cruza, sería del cabrido de Tenedife, y junto a los barrancos y los chabocos también. En el entorno natural asociado, se encuentran muchas parcelas agrarias que están en estado activo, y que están delimitadas con un tipo de valla. También se encuentra la gran vegetación que está en muy buen estado. Y recientemente se ha realizado una limpieza por parte de los vecinos, además de la que nosotros realizamos el día de ayer, que ha facilitado el acceso hacia el camino, y que lo ha dejado mucho más limpio de lo que estaba. Y también, por otro lado, un poco más negativo, tenemos las obras que se han realizado, por ejemplo, de la empresa Teidagua, que ha realizado algunos alcantarillados y algunas marcas con tinte en las piedras del camino, y también por la empresa Endesa, que ha puesto unos postes de luz al final del camino. Por lo demás, el camino se encuentra en un estado bastante óptimo. Actualmente, el camino solo se usa para acceder a las fencas que hay a los lados, para algunos vecinos hacen senderismo, y también los vecinos suelen usar el camino para acceder a la carretera general, a la parada de autobuses que mencionaron antes, y para los centros educativos. También, los sectores empresariales vinculados son principalmente el sector primario, porque hay huertas en las fincas, y en parte terciario, debido a que hay un hotel rural cerca del principio del camino. La dimensión deportiva que tiene el camino es que se puede hacer carreras, no se hace, pero se podría. También, la dimensión recreativa es que en medio del camino hay un árbol que da sombra, y la gente se puede sentar allí y comer. Y también, debido a que su dificultad es muy baja, puede ir toda la familia por el camino y así pasar el día. Y su dimensión turística es el hotel rural que ya mencioné antes, que los turistas pueden alojarse allí y caminar el callejón. Y, por último, las actuaciones para su mejora y adecuada utilización es que, como antes, cuando se utilizaba mucho, pasaban los animales, y los animales se encargaban de comerse las plantas. Y como ya no pasan, pues ahora las personas tenemos que encargarnos de quitar las plantas para que se pueda utilizar. Y también sería buena idea recuperar el antiguo empedrado. En la parte de arriba de esta diapositiva podemos ver el callejón grande completamente representado. Vemos el inicio en el que hay en el barranco, el cruce con la carretera, y el final del camino en el que se cruza con la calle del Calvario. Y abajo tenemos el perfil topográfico en el que se representa lo mismo. Por ejemplo, la primera bajada podemos ver el barranco del Chaboco. Luego, en la zona más plana, más o menos en el medio, tenemos el cruce de la carretera. Y al final, pues vemos esa subida que hay hasta la calle del Calvario. Y en estas imágenes, pues podemos ver algunas de las actividades que hemos realizado, como por ejemplo, cuando fuimos al ayuntamiento y nos atendieron los técnicos de allí. También cuando estuvimos representando todo el recorrido del callejón grande, que no había sido representado antes, con una aplicación, que fue la que usamos antes. Luego, estamos ahí desbrozando, esto fue ayer, toda la parte del camino que estaba llena de malas hierbas y hierbajos. Y en la última que hay allí, estamos ya preparando la ficha de catalogación que antes hemos visto. Bueno, estos son unos croquis hechos a manos por mí, del camino. El primer croquis lo hice gracias a mis compañeros Cristina, Lucía y Jesús, que nos pusimos con Felipe a medir el ancho, el largo y el alto del camino. El alto me refiero a las albarradas que habían a lo largo del camino, en algunas partes. Y bueno, como podemos ver, el primer croquis está muy en sucio, porque puse ahí toda la información y todos los puntos que podíamos tener como referencia. En un total, desde el principio del camino, desde con la conexión de la calle Los Guanches, hasta cuando empieza el asfaltado de la parte de arriba. Mide uno en torno a unos 300 metros. Y también hay una parte de dificultad del camino, que es la parte del barranco, que hay personas con dificultad de motora, o sea, para moverse. Sería un problema, porque no se puede pasar bien. Y de resto son partes rectas y empedradas. También encontramos una alcantarilla que estaba a la izquierda de la finca de Alicio. Y era una alcantarilla que habían puesto y levantaron todo el empedrado y la encontramos ahí. Pues, eso. Esto es como otra representación del camino y estaba hecho con el MIDE y con una tablet. Lo hicieron por GPS y con una tablet. Y no sé, eso no era mi parte. Estas son las imágenes que recogimos el día de ayer, en las que recogimos todos los hierbajos y todas las hierbas. También gracias al cabello que nos envió a dos personas que nos ayudaron bastante, ya que nos dieron material necesario también para poder realizarlo, ya que sin ellos no pudimos haber limpiado nada. Y a continuación le dejo con mi compañero Sergio. Bueno, yo voy a hacer una pequeña conclusión del proyecto que hemos hecho. y es que, aparte de que la ciencia que existe en los laboratorios y en las universidades, hemos hecho ciencia. O sea, hemos trabajado, hemos hecho un método científico porque hemos encontrado el camino. Hemos visto un problema. Hemos realizado hipótesis, lo hemos planteado. Hemos hecho ciencia. Entonces, la ciencia de observación de campo también es tan importante como la que se realiza en un laboratorio. aparte de la labor social que hemos hecho con todos los vecinos del barrio de San Jerónimo. Y esperemos que el camino, dentro de poco, pueda ser transitado y pueda ser llamado como un patrimonio de la humanidad. Muchas gracias por su atención. Y a continuación le vamos a mostrar un pequeño vídeo sobre la ubicación del barranco grande que podrán encontrar en nuestro blog. Gracias. 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 Gracias.